Bueno, pues buenas noches y bienvenidos un día más a estas entrevistas sin conexas. Ya sabéis, en esta nueva sección que hemos llamado Confinamente, en la cual queremos hablar con divulgadores o que nos acerquen a esos ámbitos en los que son expertos de una manera muy eficaz, con un lenguaje muy cercano y sobre todo usando las nuevas tecnologías. La semana pasada tuvimos a un músico de Miami, un músico venezolano, ya sabéis que podéis ir al canal y ver el resto de entrevistas, y hoy volvemos a casa, volvemos aquí, en este caso no con la música, sino con algo totalmente distinto, que es la salud y el bienestar, con alguien que estoy seguro que a todos en alguna de las redes sociales os han salido sus vídeos en fragmentos muy cortitos, dándonos lo que son conocimientos y acercándonos cosas que incluso a veces nos da miedo preguntar. Pero la verdad es que yo creo que no nos enrollamos más, vamos a darle la bienvenida porque ya tenemos aquí, porque además acaba de terminar su directo en Instagram, os iremos dejando por el chat sus enlaces a sus redes sociales, que es donde hace su labor de divulgación, aparte de que en su farmacia lógicamente os pueda atender, pero bueno, mejor que nos lo cuente él. Así que vamos a darle la bienvenida, si os parece, con nosotros, que ya está por aquí. Pablo Fernández, buenas, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes ya, muy buenas noches. ¿Qué tal, María? Buenas noches, sí, 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 que ya se nos va la hora porque ya no sabemos ni en qué hora estamos, si justo acabas de terminar un directo tú, o sea que hoy tienes sesión doble más todo el trabajo que has tenido a lo largo del día. Bueno, pero encantado, además que hace tiempo que me invitaste y no hemos podido cuadrar hasta hoy, así que nada, te agradezco mucho que me hayas invitado y la paciencia que has tenido hasta que hemos podido encontrar un rato. Nada, hombre, siendo músicos estamos acostumbrados a tener que intentar cuadrarlo todo y no, la verdad es que uno piensa que trabajando desde casa esto lleva menos tiempo y es una de las cosas que hoy supongo que conoceremos, todo el trabajo que hay detrás de un solo vídeo de 30 o 60 segundos, que la verdad es que tiene que ser complicado. Pero bueno, lo que comentaba, farmacéutico de profesión y bailarín de TikTok casi de devoción, pero casi también de profesión y la verdad es que un poco, supongo que con un éxito casi inesperado, ¿no? Totalmente, bueno, lo de bailarín es una cosa accesoria, porque como bailarín no me hubiera ganado la vida nunca, ha sido bastante malo, pero bueno, es verdad que yo empecé haciendo vídeos en TikTok y aplicando un poco la máxima esa de allí donde fuere, sal lo que viene, digo, pues aquí la gente baila, digo, pues entonces habrá que bailar, pero bueno, en mi caso lo del baile es accesorio, no creo yo que nadie me siga por mis grandes pasos, por mi gran movimiento danzatorio. Pero bueno, sí que lo que dices tú, el baile es accesorio, pero sí que es el condimento ideal para que la gente al final se quede con el mensaje, que es lo que sí que yo creo que cala y lo que digo, éxito casi inesperado de decir, oye, estaba buscando el otro día preparando esta entrevista, los primeros vídeos del canal de TikTok y demás y bueno, lo que digo, en los primeros vídeos yo creo que así se ve, decir, bueno, vamos a probar, vamos a teatralizar un poco esto y sin esperar casi de lo que vino después, a día de hoy más de 700.000 seguidores en lo que es TikTok, la verdad es que un fenómeno, yo no sé si tienes algo un poco de prospección de lo que puede ser la divulgación médica o de aspectos de salud en España, pero probablemente uno de los, tu canal puede que sea de los más, si no el que más seguidores tiene, al menos en TikTok, claro. La verdad que no lo sé, es posible, o sea, supongo que sí, que será de los que tengan más, el número de seguidores en TikTok y en Instagram es posible, pero bueno, yo creo que tampoco es tan relevante el número de seguidores, al final yo lo hice, en su momento lo empecé porque, pues porque siempre, o sea, pues esto que yo sé, cómo lo puedo transmitir y la realidad es que ha tenido muchísimo más, muchísima más acogida de la que yo esperaba al principio, o sea, si me hubieran preguntado a mí, pues no hace ni un año que yo abrí el canal de TikTok y el Instagram, o sea, que si me hubieran preguntado hace un año cuántos seguidores te parecería bien tener dentro de, pues no sé, lo que haya pasado, siete, ocho, nueve meses, pues hubiera dicho, digo, no sé, o sea, si me siguen mil tíos ya me parece una barbaridad, así que, así que obviamente, completamente inesperado, pero bueno, agradecido a todos los que me siguen y les gustan mis vídeos. Estaba mirando por aquí, tenía a ver dónde está, dónde está, dónde está el vídeo, aquí, aquí está el vídeo que quería ver, hay un vídeo en el que cuentas de comillas poco de salud, pero que, permíteme la expresión, te desnuda mucho como persona, ¿no? Dentro de lo que puede ser, porque lógicamente, en el momento que hacemos estas cosas somos todos una parte de personaje, pero me gustaba mucho este vídeo por lo que te comento, o sea, te convierte mucho en persona y me parecía un vídeo bastante bueno para hacer la introducción, entonces lo estoy cargando por aquí, dame medio segundo que lo busco, ahí está, a ver si se ve y te lo paso también aquí en pantalla para que lo veas, porque la verdad es que me resultó muy curioso y son de esas cosas por lo que decimos, al final lo que cuentas en tus vídeos también es cosas que nos puede dar un poco de cosa a contar o de preguntar o que a veces nos ha saltado la duda y nunca la hemos tenido, bueno, pues al final en tus vídeos traes un lenguaje totalmente natural de cosas muy cotidianas, claro. Bueno, es que yo cuento las cosas para que la gente las entienda, claro, entonces... Sí, sí, a ver, si me deja por aquí compartírtelo, aquí está. No sé si se escuchará, espero un segundo, que voy a intentar que se te escuche porque si no lo escuchas, poco hacemos. Aquí está. Ahí lo estás viendo ya. Hoy os voy a contar la vez que más vergüenza he pasado yo detrás de un mostrador. La historia contesta de la siguiente manera. Entra una linda y apuesta señorita por la puerta de la farmacia y llega al mostrador. Cuando llega al mostrador, la farmacéutica titular le pregunta. Hola, ¿en qué puedo ayudarme? Y ella contesta. Venía a comprar unos cordones, pero prefiero que me atienda él, que tiene vista de saber más. Él, obviamente, era yo, un joven e inexperto farmacéutico recién salido de la casa, que todavía no distinguía un libro, pero vino me trazo. Así que la situación fue la siguiente. Una joven que tripestaneaba al joven farmacéutico mientras le hacía preguntas del tipo ¿Pero solo vuelen o también vuelen y saben? Una farmacéutica titular que imponía mucho respeto y que claramente estaba vigilando cada respuesta del joven farmacéutico. Un inverno de farmacéutico al que le tituleaba algo si le preguntaban algo más complicado que su nombre. No imaginemos ya si tenía que responder cosas como Pues vuelen y saben. O para estimular la zona íntima de la noche. Ahora imaginad que la farmacéutica titular es la madre del farmacéutico. Hoy os voy a contar una vez que más. Pues eso, que al final creo que es una excelente escuela, ¿no? La farmacia, una escuela de la calle, como se suele decir. Te he perdido la voz, no te oigo. A ver, ¿ahora me oyes? Hola, hola, hola. Hola, probando. No, no te oigo nada. Uy, la leche. Problemas del directo. Problemas del directo. A ver, ¿ahora me oyes? Sí, ahora sí. Ahora sí. Vale nada, que te decía que la farmacia es una excelente escuela, ¿no? Los guiones casi te vienen hechos para el canal. Sí, sí, bueno, además esa anécdota, bueno, eso pues eso. Cuando era un joven farmacéutico, de eso ahora, no sé, 11 o 12 años por lo menos. Tendría yo 21 o 22 años por ahí. Y total, vamos, que es que esa anécdota es completamente verídica y real. O sea que, además, ese vídeo, ese vídeo en el que, como puedes ver, hablo muy rápido, que me he acostumbrado ahora a hablar muy rápido, porque claro, el tiempo limitado que tiene TikTok de un minuto máximo hace que a veces te haya que meter muchas cosas en muy poco tiempo y ese vídeo es un claro ejemplo, ¿no? Hablo casi atragantado, pero esa anécdota es completamente real y verídica. Ya a estas alturas, pues esas cosas no me pasan, obviamente. Ya ese mal rato ya lo superé en su momento y ahora ya, pues me da porque igual lo que me pregunten, la verdad, no te voy a engañar, pero es verdad que al principio, pero bueno, no solo en farmacia, yo creo que cuando empiezas a trabajar en cualquier cosa, pues tampoco estás muy seguro. O sea, en realidad muchas veces sabes más de lo que crees que sabes, pero es verdad que tu confianza en tus conocimientos, en todo lo que has estudiado, hasta que no empiezas a ponerlo en práctica, pues como que no llega, no te sientes tú ahí asentado y bueno, pues eso en aquel momento yo pasé mal rato y digo, bueno, esto se aparecía de cámara oculta, la verdad que parecía preparado, pero bueno. Claro, no, porque es que muchas veces yo lo hablo, ¿no? Con la farmacéutica de aquí de mi barrio, sois muchas veces la primera línea, o bueno, en realidad dices, bueno, vamos al médico de familia, al médico de cabecera, pero al final no se lo terminamos contando todo. Llegas al farmacéutico y le cuentas todo y le preguntas todo y demás. Entonces, claro, al final sois de cara al cliente muchas veces, casi más psicólogos a veces casi que farmacéuticos y un poco yo creo que es lo que intentas transmitir en los vídeos, ¿no? Es decir, bueno, te voy a resolver tus dudas y el farmacéutico también te las puede resolver en la farmacia, no dudes en preguntar. Bueno, depende cuál es, obviamente tú cuando tienes, o sea, quiero decir, hay casos que puedes resolver y casos que directamente tienes que derivar al médico, pero además eso se ha acrecentado ahora mucho porque al final es verdad que la farmacia está más accesible, ¿no? En ese sentido, quiero decir, tú al médico pues vas con tu cita, normalmente el médico tiene pues tantas citas en tanto tiempo, es verdad que suelen ir más rápido y especialmente ahora desde que salieron las tarjetas electrónicas y eso que hay mucha gente que ni siquiera tiene que ir, o sea, antes por lo menos tenías que ir al médico todos los meses a que te diera las recetas del mes, ¿no? Pero ahora es verdad que con las tarjetas electrónicas te pueden poner la medicación para seis meses, un año y si no hay nada raro, puede que no haya necesidad de que vuelvas hasta que no haya pasado ese tiempo, ¿no? Pero claro, la farmacia sí que sí, tienes que ir todos los meses a sacar esa medicación, entonces es que al final hay mucha gente que, digo, yo lo digo alguna vez, digo, digo, es que hay gente que me parece que la veo todos los días, o sea, digo, veo más, hay algunos, digo, los veo más que a mi madre, pero entonces claro, pues ahí se genera un vínculo distinto y es verdad que depende qué farmacias, ¿eh? Porque farmacias hay de todas las idiosincrasias, pero en general pues van con menos prisas que el médico y la gente va con menos prisa que cuando va al médico. Es verdad que muchas veces el médico impone mucho respeto, ¿no? Es algo que la gente tiene como muy interiorizado, el doctor, y el doctor a veces impone más que, en ese sentido impone más que el farmacéutico, creo yo. Entonces es verdad que hay veces que la gente pues como que va allí y te dudas, dice, una pregunta hasta al médico, y dice, no, no sé, pero bueno, no pasa nada, me puedes preguntar a mí, pero bueno, sí, es verdad que en ese sentido yo creo que nosotros tenemos con mucha gente, no con todo porque por la farmacia pasa mucha gente, pero hay muchos pacientes que son recurrentes, por así decir, con los que tenemos una relación pues muy cercana, claro. Y muchas veces también me he dado cuenta, el otro día iba a la farmacia y a la señora pues no se le había renovado la receta, cosa que no era problema de la farmacia. No, no, claro. Yo creo que también lo que pasa muchas veces, al igual que ahora mucha gente que os sea muy onda agradecida, también os coméis los marrones de todo lo que pasa alrededor. Oye, que no ha llegado, no sé qué, marrón palma acéutico porque es culpa suya, que la receta no se ha renovado, señora, que no le funciona la tarjeta, culpa tuya también. Bueno, da igual o no, hay veces que ni aunque, sabiendo que no es culpa tuya y te lo dicen, yo sé que esto no es culpa tuya, pero es que he pedido cita y no me dan cita hasta dentro de cuatro meses. Bueno, pero bueno, la gente va allí y se queja porque quejarse es muy bueno. Y si alguien allí le escucha, pues aprovechan y se quejan, pero no siempre. Quiero decir, en general la gente entiende cuando las cosas son culpa tuya y es un fallo tuyo y cuando no. Pero es verdad que uno cuando está indignado, pues ya arranca a quejarse y ahí sigue. Y sí que es verdad que pues el médico, pues esas cosas pasan. Pues es que el médico no te lo ha puesto en la receta y claro, pues el señor se va contrariado. Porque al final, ¿quién se ha olvidado? El médico, pero ¿con quién se va a quejar? Con el farmacéutico que al final es el que no le da la medicina, ¿no? Pero eso, bueno, lo lógico al final. O sea, esto es como decir, digo, bueno, a ti te vas a un restaurante, te ponen un plato que no está bueno y ¿a quién te quejas? Al camarero, que no lo ha hecho. Que ha sido el cocinero, pero tú al que tiene delante es al que te quejas. Al camarero, sí, sí, sí. Y bueno, un poco migrando a lo que son las nuevas tecnologías o los nuevos elementos de difusión, antes estaba en el directo que acababas de terminar y estaba viendo que había alguien preguntando cosas. Oye, ¿y esto qué crema me he hecho para no sé qué tal? Entiendo que un poco también ha migrado el trabajo de farmacia a las nuevas redes y entiendo que muchas veces en tus vídeos encontrarás miles de comentarios de cosas de, bueno, pues pregúntaselo a tu médico, a tu farmacéutico o pregúntalo por internet. Sí que está cambiando un poco el paradigma de, ya empieza a haber consultas de médico por videollamada, ya se pueden pedir productos, si no de farmacia y para farmacia, por internet. O sea, yo creo que está cambiando un poco el paradigma, pero que no debe perderse al menos el contacto directo porque es una cosa que siempre he escuchado, que no dejes de ir a la farmacia, claro. Ha cambiado mucho y además toda esta situación del coronavirus lo ha acelerado mucho. O sea, como en muchos otros ámbitos, no sé, puedes hablar del teletrabajo, por ejemplo, que era algo que iba llegando poco a poco, pues sí. Que ahora con el coronavirus se ha acelerado muchísimo, pues también. Pues esto, las teleconsultas existían, sí, pero de manera puntual. Esto, hombre, te podrá hablar un médico mejor que yo, porque es verdad que la farmacia nosotros no hemos, o sea, nosotros no hemos cerrado en ningún momento. Es verdad que pues hemos recibido más llamadas telefónicas o más consultas telefónicas de las que recibimos normalmente, porque antes, pues oye, que más que menos en general todo el mundo tiene cerca una farmacia y en un momento dado te puedes acercar, ¿no? Pero yo creo que es verdad que todo esto ha hecho que eso, que ya estaba cambiando, que ya estaba empezando a cambiar, se haya acelerado un montón. Porque es verdad que pues no se podía ir al médico, salvo, de hecho, ahora pedías cita con el médico y lo que te daban es una cita para que el médico te llamara, para que por teléfono te atendiera y salvo que fuera una cuestión de fuerza mayor, pues no podías entrar en un hospital. Obviamente, pues por toda la situación que se vivía, el riesgo de contagio, pues se intentaba evitar por todos los medios que el paciente tuviera que ir. Eso es algo que antes pues era raro. Es verdad que hay algunas consultas, o sea, hay quien ya pasaba, pues hombre, es verdad que hay determinadas especialidades pues que son más susceptibles o que ese cambio puede ser más fácil. Por un traumatólogo, pues es difícil que sin que vayas allí y te haga una radiografía y te toque la pierna un poco y te mire, te diga si tienes una fractura o si te has hecho un hermice de grado 1, 2 o 3 porque tú te pongas al otro lado de la cámara. Entonces es verdad que hay cosas que no se van a poder hacer nunca. A lo mejor si tú tienes, no sé, un problema en la piel y es una cosa que es muy visible, pues a lo mejor el dermatólogo a través de la pantalla puede, pero al final, al final... Y esto es algo que yo, que en redes sociales he contado más de una vez, es decir, el telediagnóstico... Bueno, primero yo no soy médico, entonces es verdad que hay muchas consultas que directamente dicen mira, esto es cuestión del médico, yo no te lo puedo resolver. Pero aunque le escribieras al médico, el médico probablemente te diría mira, yo paso consulta de 8 a 3 en este hospital, tienes que venir a verme allí porque la teleconsulta por redes sociales es muy compleja, no es posible. Esto no funciona como house, que tú, que es muy típico, pues me duele... Mira, es que tengo un poco de presión en el pecho cuando respiro. Ya bueno, pero es que eso es síntoma de un montón de cosas. Es lupus, si fuera house es lupus siempre. Claro, o sea, yo quiero decir que esto no es como... Dices, pues mira, me duele esto y ayer cuando me levanté de la cama pues yo el tobillo y noté un pinchazo. Y vamos apuntando en una pizarra y dices, pues espera, lo que tú dices, lupus. No, esto no funciona así. Es decir, los médicos hacen análisis, hacen radiografías y todo esto es lo que ayuda a encontrar un diagnóstico correcto. Claro, no puedes pretender que tú metas en internet me duele la cabeza y te salga house. No hay problema. Esto va a ser tensión cervical. Mira, no funciona así, ¿no? Entonces, por supuesto, y hay cosas que nunca se van a poder hacer. Porque te decía, tú tienes un elguince de tobillo, da igual, no le puedes poner por la pantalla al médico al otro lado que sin tocar o sin hacer las pruebas pertinentes no vas a ver lo que tienes. Es imposible. Entonces, las redes sociales están muy bien. Están muy bien, pero tienen que estar bien usadas. Yo quiero decir, las redes sociales tienen una cosa para lo bueno y para lo malo que es su gran capacidad de difusión. Que es tan bueno como malo, ¿no? Hemos visto esto también con todo el coronavirus que se difundían bulos, informaciones falsas o cualquier cosa en realidad. En redes sociales se hace viral y enseguida llega a un montón de gente. Si el mensaje es negativo, se difunde igual que si el mensaje es positivo. Y eso que los negativos yo creo que tiene más fácil ya va a difundirse por alguna extraña razón. Pero al final las redes sociales tienen una limitación, ¿no? Una limitación obvia que es que estás al otro lado de la pantalla. Precisamente en muchos de los vídeos que tú tratas son vídeos sobre educación sexual. Cosas que dices, bueno, en pleno siglo XXI parece que son cosas evidentemente nadie tiene por qué saber si tienes un esguince o no. Pero muchas cosas de educación sexual deberían ya estar al menos muy masticadas, ¿no? Tanto por la información que hay por ahí como por la propia escuela. Y sin embargo, yo creo que muchas veces tanto por los vídeos que haces y su repercusión como a veces por los comentarios yo creo que nos damos cuenta de que todavía falta muchísima educación. Vamos, no solo sexual sino educación de la salud tanto en los coles como ya incluso en la etapa adulta, ¿no? Parece que cuando somos adultos ya no nos van a enseñar nada y nos queda muchísimo de aprender. Y tampoco parece que existan esos medios de aprendizaje. Sí, yo la verdad que y si te digo la verdad yo cuando empecé a hacer vídeos ni siquiera tenía o sea, ni siquiera era esa temática era una temática que tratara especialmente, ¿eh? Esos vídeos muchos han salido de las preguntas que me han ido que me han ido haciendo y es verdad que ya pues yo la capacidad de extrañarme por las preguntas la he perdido un poco. Pero pero al principio había preguntas que me habían y yo me sorprendía que hubiera determinados niveles de desconocimiento en esas cosas que luego en realidad dices bueno, no es que no es que no lo supiera a lo mejor es que tampoco me había fijado nunca o no era consciente pero claro a mí en ese ámbito me llegan tantas y tantas preguntas que dices es verdad que que a ese nivel falta mucho que yo no sé si esto se debería dar en la escuela porque yo entiendo que esos son temas polémicos pero que en algún sitio las deberían de dar pero que luego decías bueno yo me acuerdo que hablaba con un que me escribí una madre diciéndome que muchas gracias que su hijo había aprendido mucho que esto y que le ponía sus vídeos y yo le contestaba bueno es que es importante pues a lo mejor hablar estos temas con los chavales cuando están en esa edad y tal y claro la señora me contestó dice no, no si él aprende pero yo también por eso se los mando no se lo podría haber contado y ella me decía yo tampoco tuve esa educación en su momento yo me casé con mi marido con 19 años y eso es todo lo que conozco entonces quiero decir claro quien te da esa educación si a lo mejor es que la generación anterior tampoco está mejor que lo que tiene es más experiencia vital pero en su época probablemente era un tema todavía más tabú de lo que es ahora porque ahora al final quiero decir mal que bien ahora por lo menos tienes internet el problema es que no siempre la información que está en internet tiene por qué ser fiable pero que si antes tenían esa misma duda si hace 50 años tenían esa misma duda ahí se quedaría la duda porque tampoco tenían a quien preguntarle entonces que en ese sentido yo creo que hemos evolucionado pero que va poco a poco y que además alrededor de la sexualidad hay mucho 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 mito mucho mito mucha información falsa no sé yo recuerdo que hice una serie de vídeos sobre mitos de la menstruación y ya cosas cosas muy locas o sea cosas que una mujer con la regla no podía regar las plantas porque las plantas se morían o sea pero pero haces un nivel y dices ¿cómo que no? pues mi abuela me ha dicho toda la vida y dices ya bueno pero eso es verdad pero esos mitos todavía hay gente que los cree o sea que que quiere decir que obviamente a esos niveles que ya no te hablo ni de sexualidad quiero decir ya o sea de la menstruación que entonces a esos niveles es verdad que hay un desconocimiento mucho mayor del que yo pensaba que había cuando empecé a hacer ese tipo ese tipo de contenido la verdad Estaba también revisando el canal de TikTok porque al final bueno supongo el hecho poco que Instagram vino después de TikTok ¿no? Sí yo bueno en realidad hice primero o sea yo empecé haciendo vídeos en Instagram pero era otro formato de vídeo hacía vídeos más largos o sea además con una temática completamente diferente pues no sé a lo mejor hablaba pues hoy hacía un vídeo esa puerta pasaba 5 o 6 minutos videotipo de YouTube ¿no? pues explicando los tipos principales de tos cuáles eran los tratamientos más efectivos en qué te tenías que fijar para ver si era tos seca o si era tos productiva bueno pues algo así tratamientos para aplicación de calor para el dolor pues cuando se aplicaba calor cuando se aplicaba frío bueno o sea cosas más o sea otro tipo de otro tipo de vídeo ¿no? eso más largo 6 minutos pues con otro tono además como más mucho más formal y la verdad que tampoco funcionaba muy allá y y yo durante el confinamiento porque yo empecé con los vídeos después del confinamiento o sea que yo empecé a yo abrí TikTok después del confinamiento pero claro yo conocí TikTok en el confinamiento que fue cuando me empezaron como casi todo el mundo a llegar un montón de vídeos a WhatsApp ¿no? de gente que hacía contenido en TikTok y y entonces pues eso a mí la verdad que el formato ese me gustaba ¿no? los vídeos de 30 segundos de un minuto y en su momento pues digo bueno mira está a ver esta esta nueva app o red social que ellos dicen que no es una red social pero esta nueva plataforma ¿no? a ver si esto se puede adaptar al mensaje que yo quiero transmitir y bueno pues parece que se pudo pero al principio yo tampoco tenía yo todas conmigo de que aquello fuera a funcionar ¿eh? o sea que claro lo que comentaba es eso bueno al final sí que Instagram puede permitir quizá un poco más herramientas de vídeos más largos pero es verdad que el formato TikTok 30-60 segundos muy concisos mensajes visuales porque muchos de los mensajes incluso no son hablados es decir estás señalando elementos es un mensaje que cala mucho y que llega muy bien pero que del mismo modo lo veo súper efímero y es verdad que haciendo una revisión ¿no? de tu canal de TikTok puedes darte cuenta que incluso dices jolines podemos hacer hasta un manual una pequeña enciclopedia de consultas de dudas y no sé qué pero si no lo buscas es verdad que quedan ahí se hacen viral en ese momento pueden viralizarse o reviralizarse después pero un poco digamos que se pierden aunque quedan ahí almacenadas ¿no? ¿has pensado quizá en hacer algún tipo de recopilatorio de vídeo resumen en el que diga consulta sobre la menstruación pum 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 bueno eso es algo que ha lanzado TikTok hace muy poco ahora puedes hacer recopilatorios con los vídeos puedes poner hasta 15 vídeos y es algo pero que nada que tendrá 15 días esa funcionalidad de hecho yo creo que tengo como dos o tres recopilatorios hechos pues eso uno de vídeos de educación sexual vídeos de salud general tengo eso como dos o tres recopilatorios hechos con los vídeos que han tenido que han tenido más relevancia pero es verdad que que TikTok en ese sentido o sea no da una continuidad al contenido pero también es un poco lo que le pasa a Instagram quiero decir las publicaciones que tú pones las que hiciste hace un año están abajo y es verdad que ya hay muchas veces que me preguntan cosas que dices pero si es que esto lo he contado en un vídeo de hace 10 días o sea que que ya mira no lo sé está en mi perfil búscalo el vídeo será hace 15 días ahí lo tienes búscalo y lo miras pero también es verdad que luego bueno tienes bueno pues haces directos no sé pues para poder contestar a las preguntas preguntas que a la gente pues le surgen le surgen en ese momento pero es verdad que en ese sentido el orden o la la clasificación del contenido no está muy lograda pero también porque yo creo que no es en principio no era un canal pensado para difusión científica o sea TikTok tiene su origen pues más en eso los chales los bailes incluso humor si quieres pero probablemente cuando lo diseñaron no pensaron aquí alguien va a ponerse a divulgar sobre salud a divulgar sobre ciencia pero bueno hay muchos canales de divulgación que son muy interesantes en TikTok y lo que comentabas en un año prácticamente 700.000 personas que te siguen has sentido quizá un poco el peso de la responsabilidad de decir ostras lancé este primer vídeo en el que bueno puede que tanto el mensaje que entiendo que están perfectamente o sea todo perfectamente contrastado o sea no hay ninguna frase ninguna recomendación que no sea totalmente adecuada pero aunque sea en la parte narrativa o en la parte visual dices ostras bueno esto seguro que no lo ve casi nadie no pasa y de repente o sea ahora mismo a día de hoy se entiende así como un poco la presión de decir ostras que me está viendo más de medio millón de personas no la presión así como tal pero es verdad que hay cosas con las que tienes que tener más cuidado porque hay veces que dices bueno esto al final no lo ve nadie y también depende a quien te dirijas porque quiero decir no es lo mismo si tú diriges tu contenido a gente de tu sector que puedes tener un lenguaje más técnico que puedes dar muchas cosas por sobreentendidas que cuando lo diriges a un público más general hay cosas que depende como las digas es que hoy mismo me ha pasado me pone una chica me manda una pregunta pues he hecho un esto de bueno mandadme preguntas que yo contestaré verdadero o falso entonces claro hay preguntas que solo con verdadero o falso era difícil de contestar entonces ponía pues me preguntaba la píldora abortiva se vende en la farmacia sin receta entonces claro digo falso las píldoras abortivas no se venden ni siquiera se venden en farmacia entiéndeme o sea que eso tienes que ir a una clínica y eso es eso pero claro he recibido 70 millones de mensajes pues yo la he comprado en la farmacia pues yo la he comprado en la farmacia pues yo la he comprado en la farmacia y ya bueno pues tú te estás refiriendo a la píldora del día después que no es lo mismo que la píldora abortiva entonces claro si tú hablas directamente con otro farmacéutico y te dices la píldora abortiva no pero a lo mejor es algo que puede llevar a equívoco cuando tú hablas con público general porque pues oye no te puedo decir la píldora abortiva y tú interpretar perfectamente que es la píldora del día después aunque yo tenga clarísimo que no es lo mismo entonces con esas cosas pues claro tienes que tener cuidado y hacer aclaraciones de vez en cuando aclaración que sepáis que cuando digo esto me refiero a esto en concreto pero no el peso pero es verdad que cuando tienes determinado alcance pues tienes una responsabilidad sobre lo que dices sí la verdad es que bueno lo que tú comentas entiendo que igual que te llega feedback del público en general también te llegan feedback de compañeros diciendo que loco estás o menuda tal o que guay voy a animarme yo también o sea entiendo que te ven todos claro de todo llega quiero decir por supuesto pero es verdad que en general mi contenido no está dirigido a especialistas en farmacia en general lo que yo cuento ellos ya lo saben o sea se podrán fijar porque oye pues les podrá gustar como lo cuento o no pero si yo cuento las propiedades de la píldora o como funciona un anticonceptivo pues eso es algo que un farmacéutico ya sabe y que además yo no tengo no tengo interés en llegar a él o sea yo tengo interés en que la gente joven sepa como funciona un anticonceptivo sepa que no previene las enfermedades de transmisión sexual que si no te lo tomas bien pues puede fallar y se puede producir un embarazo pero no tengo interés en que lo sepa otro farmacéutico que ya lo sabe o sea debería saberlo sí 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 otra de las cosas que me he fijado ahí analizando un poco todos los vídeos lógicamente tú te dedicas a la farmacia porque regentas una farmacia pero he visto que en ningún vídeo lo dices no le dices oye venís a mi farmacia o veo que no hay ninguna promoción dentro de los vídeos entiendo también un poco por darle ese valor no decir oye esto no es un vídeo comercial es un vídeo me fijaba en eso que al menos no he encontrado ninguno en que digas yo mi farmacia está no sé dónde o tal o tenemos esta promoción o sea es decir vídeos totalmente dirigidos al público y no en este caso con ese feedback ¿no? de pues voy a aprovechar y voy a meter aquí mi publicidad no era no era mi objetivo que es perfectamente o sea que está perfectamente bien y es lícito y tienes un montón de canales de farmacéuticos especialistas en dermocosmética a lo mejor que además tienen sus propias páginas web y obviamente pues hablan de hacen revisiones de productos y hablan de los productos de que es mejor para la piel seca que es mejor la mejor crema antiarrugas o lo que sea pero no es quiero decir no es el tema de mi canal entonces yo en ningún momento que no quiero decir que en el futuro a lo mejor pues puede pero que yo en ningún momento me lo he planteado tampoco de momento vincular una cosa con la otra yo estoy en la farmacia cualquiera que quiera venir a la farmacia pues allí estoy pero pero es verdad que yo es algo que no que de momento ni siquiera me he planteado vincular ni me parece que sea algo muy vinculable en ese sentido ¿no? porque es verdad que a mí o sea la temática de mis vídeos ha sido más por demanda de la gente que por iniciativa propia porque esto es algo de dónde sacas el contenido pues hombre yo siempre he sido un tío muy curioso y siempre me ha gustado mucho esto de lo sabías que y entonces cada vez que se me ocurre algo curioso voy y lo cuento la verdad que antes no me escuchaba nadie y me decía y ahora pues hay gente que me escucha pero 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 en ese sentido es que o sea yo lo que hago muchas veces es contestar a las preguntas que me mandan es decir cuando alguna pregunta me llega recurrentemente y más o sea en otros temas vaya pero si es sobre el tema de sexualidad cuando me llega cinco veces quiere decir que es una duda mucho más extendida y que la gente tiene cierto pudor a hacer pero muchas veces son cosas que quiero decir que son hay muchas muchas preguntas que resuelvo en mis vídeos que yo no sabía ni que eran preguntas hasta que no me han llegado que jamás se me habría ocurrido pues explicar determinadas cosas si no fuera porque oye cuando te lo preguntan recurrentemente pues dices mira pues esto igual es un tema de interés general ¿no? Sí claro es que es evidentemente lo que decimos nos faltan los canales ¿no? de educación comentabas antes decías hombre no si las escuelas puede ser un tema polémico yo creo que si no es en las escuelas donde se tratan las cosas polémicas lo debería tratar la gente en su casa pero claro que dices tú puede haber gente que hace 20 años era una duda que también tenía y nadie se la resuelve entonces ¿cómo va a hablar con? o sea quizá la educación no sea solo para los críos también para los padres a ver yo no puedo hablar o sea no sé lo que pasa ahora en los institutos o lo que pasa ahora en los colegios o qué es lo que les cuentan yo recuerdo vagamente cuando yo iba al colegio que que si te daban una charla sobre educación sexual era una cosa muy somera probablemente dado por tu profesor o por el orientador de tal que tampoco es que fuera un experto en el tema y en el que poco menos que lo que te decían es que era importante usar preservativos y sacaban un plátano y se lo ponían quiero decir pues algo un poco así como por cubrir el expediente yo no sé si eso ahora está mejor o peor cuando yo te digo digo no sé o sea sé que es un tema polémico porque a mí en algún en algún momento me han invitado a algún instituto a pues a no sé vienes aquí hablas con los chicos y tal y yo encantado pero dejadme muy claro qué temas queréis que trate y depende o sea y depende en qué temas me dice mira de esto mejor no hables porque luego tenemos problemas con los padres y tal y a mí me da igual y a mí me invitáis y puedo hablar puedo hablar de alergia o puedo hablar de sexualidad cualquier o sea que yo en ese sentido pues voy allí y de lo que me pidan pero es verdad que con determinadas cosas pues entiendo que son polémicas porque las he vivido o sea quiero decir porque me han invitado y me han dicho bueno pero de este tema mejor no mejor no entres de este tema tal de este tema así pero hasta aquí entonces dices bueno pues entonces clara señal de que de que sigue siendo un tema un tema tabú en determinados ámbitos y de que y de que habrá padres que estén a favor pero que también los hay también los hay que están en contra a mí eso me parece una cosa que no tiene o sea que no tiene mucho sentido o sea puedo entender cierta reticencia pero me parece que que la educación sexual la educación en general nunca sobra y en el ámbito de la sexualidad menos porque con esa edad y además si no tienen otro sitio al que recurrir al final es algo que van a hacer de todas formas y generalmente cuanta mejor información manejas mejores decisiones tomas y esto es así y hay muchas preguntas pues esto es muy típico por ejemplo no sé durante la menstruación es imposible quedarte embarazada es verdad que es poco probable pero no es imposible no lo es pero si me preguntas a muchos jóvenes te dirán que durante la menstruación pues una mujer no se puede quedar embarazada o que la marcha atrás es un método anticonceptivo fiable y claro o sea ¿cómo crees que van a tomar mejores decisiones? si piensan que eso puede ser un método fiable o si saben a ciencia cierta porque les han contado que eso puede llevar puede implicar determinados problemas el desconocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual es brutal vamos yo te garantizo que sales con el micro a un parque le preguntas a cuatro chavales que hay allí que es el VPH y no lo saben cuando es algo cuando es algo que deberían de conocer porque o sea ya se sabe que el 80% de la gente de la gente activa sexualmente va a tener en algún momento contacto con el virus ojo que esto no quiere decir que se vayan a contagiar pero que van a tener contacto con el virus entonces tienes que saber lo que es pero te he garantido que vas a una clase de chavales de 16 años y si hay 30 igual 5 saben que es el virus del papiloma humano y vosotros pues seguramente no claro y ya no solo es verdad que parece que nos centramos un poco en la educación sexual que puede ser lo que más tabú se toca en las escuelas pero yo creo que en general también falta mucha educación en salud en las escuelas desde alimentación lo que decimos por ejemplo en plena pubertad vi que antes en el directo tratabais temas del acné ¿no? sí yo recuerdo por ejemplo jamás hablaron de eso en la escuela y al final es algo con lo que todos convivimos día a día al menos en esa etapa entonces yo creo que no solo educación sexual sino educación de salud en general yo creo que falta muchísimo en la escuela sí falta mucha cuando se hace más incidencia en la salud sexual es precisamente porque eso es un tema más tabú es decir a un chaval que tiene mucho acné generalmente no le da vergüenza ir al médico porque tiene mucho acné ni le da vergüenza decirle a su madre mamá me están saliendo muchos granos pues llévame al dermatólogo o no sé o sea entiéndeme que un tema de salud general es más fácil preguntar es más fácil para los chavales acceder no sé a sus padres al médico directamente pero es verdad que en temas de sexualidad a quien le preguntas ¿no? porque mamá me ha salido no sé me ha salido un bultito en la mano ves una pregunta que pues sin más vas a tu madre y le dices mira mamá lo que me ha salido en una mano pero claro mamá me ha salido un bultito en el pene pues en determinado momento igual es algo más complicado que no más difícil sí pero bueno es verdad que nos falta mucho de hablar y increíblemente lo que dices tú retomando con lo que comentabas antes el tema del confinamiento del coronavirus ha hecho que nos aceleremos y ahora es curioso que probablemente a través de las redes tengamos incluso más comunicación no con nuestros padres pero sí con otros entornos que de cara a cara no nos notaremos ¿has notado si quizá esta pues dices oye ahora me llaman más por teléfono ahora hay más consultas telefónicas que antes puede que el hecho de tener algo en medio una pantalla un teléfono haga que efectivamente se parta un poquito ese tabú de hablar de según qué cosas y demás sí vamos a ver yo tampoco te puedo en redes sociales directamente no te puedo comparar porque yo antes no tenía redes sociales con lo cual no puedo hacer la comparativa de lo que me preguntaban antes y lo que me preguntan ahora pero sí puedo hacer la comparativa de lo que me preguntan por redes sociales y no me preguntan en la farmacia y hay muchas cosas que me preguntan en redes sociales recurrentemente que nunca nadie me ha preguntado en la farmacia entonces poner una pantalla de por medio o el anonimato que dan las redes sociales en ese sentido facilita determinado tipo de preguntas y eso está bien o sea quiero decir usar las redes sociales bien usadas pues sin problema oye si tú puedes hacer una consulta y te la pueden resolver o no pueden resolver te la pueden decir oye mira pues esto lo más apropiado es que vayas al médico o esto deberías de hablar pues fenomenal genial pero es verdad que hay preguntas que en la farmacia no te hacen que por redes sociales te hacen mucho o sea no sé a mí en la farmacia nunca me ha pasado que llegue alguien y me pregunte mía es que cada vez que es que todos los preservativos que uso se me rompen pues eso en la farmacia nunca ha venido nadie a preguntármelo en 12 años y en redes sociales si no me llega esa pregunta dos veces todos los días pues raro es el día que no recibo ese tipo de pregunta y es verdad que bueno la gente la duda o sea quiero decir al que le pase la duda la tendrá igual pero igual probablemente plantarte allí delante del farmacéutico y decirme mira que todos los preservativos que uso se me rompen porque entonces es verdad que quizá pues hay determinadas cosas que es más fácil es más fácil preguntar aprovechando pues ese anonimato ¿no? Sí que además vi que en el directo antes era una cosa que comentaba tu entrevistada ¿no? de oye podéis ir incluso a unos sitios en este caso sobre salud sexual en los que no os van a hacer preguntas más que las cuestiones médicas pero sí sí a veces nos parece que nos da miedo y que oye que igual que tú al mecánico vas y le dices oye mira me hace un ruido aquí el coche y yo creo que es porque he pisado una alcantarilla pues el médico o el farmacéutico o el profesional sanitario al final es eso un profesional que bueno pues lógicamente pues eso no te va a ver con ojos de uy a ver que habrá hecho este desde un punto de vista profesional claro en absoluto quiero decir vamos para nada y decía digo siempre o sea cuando tú vas al médico tú ten en cuenta que el médico ya está harto en general de ver casos similares al tuyo mucho peores que el tuyo normalmente entonces al médico no le va a dar vergüenza eso seguro y el médico obviamente te trata como lo que es es un profesional el médico no está allí para juzgar lo que tú haces o te podrá dar consejos de salud en general obviamente pues mira si llegas con una ETS pues que sepas que si no mantienes que si no mantienes si no te proteges en tus relaciones esto te puede pasar pero no está allí ya no es tu padre no está allí para decirte qué malo eres qué mal te has portado o sea está allí para darte una solución al problema que tienes y para darte los consejos de salud pertinentes a la situación a la situación que tienes pero ya está no va más allá sí bueno efectivamente ahí no no te va a conocer más que desde el punto de vista médico otra cosa es que luego y hablando de conocer supongo que lógicamente gente de joven gente más pequeña pues sí que se conozcan al farmacéutico Fernández pero te ha llegado gente más mayor que diga ostras todo es el de los vídeos que ve mi sobrina o mi nieta o mi hija o que los veo yo no sé si te habrá pasado en la farmacia sí sí en la farmacia bueno en la farmacia más es habitual porque te doy cuenta que ahora la gente te conoce y cuando no es eso pues ya te dicen pues vino mi hija y me enseñó tus vídeos y ahora ya te sigo o sea que porque al final da igual si alguien te ve que los conoce ya se lo cuenta pues este no es el farmacéutico este no es tu farmacéutico entonces sí sí que pasa además cada vez me pasa más entonces al principio la primera vez será un poco raro pero pero además además algunos ya entran entran con cara ya entran por la puerta y ya entran y te mira como eso no es ¿sabes? así como con carita de peor ¿es él o no es él? claro que encima encima claro con mascarilla medio se sabe eso no es el vídeo de eso no es esto pasa esto pasa así hablando de la parte de la fama ¿te han pedido algo en la farmacia en plan de andas un baile de tiktok o firma un autógrafo o déjame hacerme un selfie contigo sí bueno fotos pues eso sí fotos así gente joven que viene nos podemos hacer una foto claro que sí yo eso sí problema pero pero sí bueno pasa pasa a veces pasa bueno no sé si realmente tú has notado porque por ejemplo no sé en el caso de tiktok la verdad es algo que no conozco ¿no? pero por ejemplo si el fenómeno hubiera sido de youtube o demás habría incluso empresas empresas que te hubieran contactado no solo para que promociones esos productos sino para gestionar tu canal o tus redes o demás no sé si en el ámbito tuyo que es más profesional no en el género esto de lo que hay ahora de influencer de cuento esta ropita que bonita es no está mal por supuesto pero siendo un ámbito más científico y demás y además siendo en tiktok no sé si ya te ha pasado que te habrá de contactar alguna empresa y decir oye queremos gestionar tu canal o queremos que lo pongas en otros lados o mira a ver cómo lo monetizas o no sé si te ha llegado a la parte más empresarial del tiktok sí sí vamos quiero decir pasar pasa lo que pasa es que es lo que digo para mí es un mundo un poco desconocido todavía porque claro es influencer no o sea yo no soy o sea quiero decir depende de lo que entiendas por un influencer si tú entiendes como influencer alguien que tiene llegada a la gente pues entonces lo que quiero decir lo que consideres un influencer claro la definición clásica de influencer pues no o sea quiero decir mi vida no es de interés de la gente probablemente si mañana me pusiera a contar cuáles son mis desayunos y a qué hora me acuesto pues a la gente no le importaría porque porque no o sea bueno ojalá ojalá tuviéramos más influencers que realmente transmitieran cosas que no fueran su mera vida o sea ojalá el influencer fueran los divulgadores científicos los divulgadores médicos bueno pero que tampoco tampoco lo otro está mal quiero decir no 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 por supuesto por supuesto o sea fenomenal pero claro no es lo que hago yo pero sí a ver al final depende que empresas incluso pueden tener más interés en un perfil como el tuyo que interese en un perfil de un de un influencer al uso ¿no? quiero decir si a mí si tú quieres dar a conocer las propiedades de una crema nueva no es lo mismo que las cuente yo o sea si yo te tengo que hablar del ácido hialurónico no es lo mismo que yo te hable del ácido hialurónico que que te hable una modelo con todo el respeto a la modelo pero pero claro o sea el conocimiento científico de lo que hay detrás de la fórmula de eso probablemente no es el mismo pero pero si me ha llegado a mi canal sí bueno de agencias de publicidad y eso pues alguna vez te escriben te llaman pero bueno a mí lo que me llaman mucho son peticiones pues para un congreso y hablar de X por lo que te digo un colegio e ir a hablar dar una charla de salud sexual que bueno que fenomenal o sea cosas que son cosas que van que van llegando y que yo he encantado pero pero en ese sentido está claro que en ese sentido la verdad que mi vida influencer no es no es no es muy notoria como digo yo o sea una de las preguntas que a veces siempre hago ¿no? o sea no en este formato pero en plan de a veces pasa ¿no? que cuando uno ya empieza a tener cierta repercusión pues hay ciertos elementos que ve con con otros ojos ¿no? y como la típico de se te ha subido la fama a la cabeza pues entiendo entiendo que no entre otras cosas porque has accedido a hacer esta charla con alguien que te había enviado un correo y que bueno que habíamos hablado cuatro cosas y que te has lanzado a participar en este proyecto y eso yo creo que también es es destacable en tanto en cuanto decir ostras no no sigo siendo la misma persona que todos los días me ceno y me voy a dormir como cualquier otra persona normal y corriente no a ver claro si quiero decir el único problema que yo tengo ahora es que mi tiempo es súper limitado y es verdad porque claro yo tengo mi trabajo normal y esto que al final consume una cantidad de tiempo ingente que lo hago porque yo lo hago lo disfruto y es verdad que pues oye cuando puedo me llaman de un colegio pues no que estamos haciendo un trabajo sobre tal y nos gustaría entrevistarte pues si puedo y puedo sacar el tiempo encantado de la vida es verdad que mi problema es que a veces pues me cuesta mucho cuadrar cosas o sea cuadrar pues mira pues la semana que viene ahora cuando me pongo a mirar la semana digo es que no tengo o sea es que no tengo ni una hora para dedicarle a casi nada ¿no? pero cuando puedo yo vamos más que encantado comentabas comentabas el tema del tiempo y y lo que decimos al final TikTok son vídeos de 30, 40, 60 segundos pero para que alguien se haga la idea ¿no? porque bueno todos hemos probado hacer un TikTok pero no es lo mismo hacer un TikTok de prueba hacer no, no tengo que ser capaz primero de condensar un mensaje porque eso supongo que te haya pasado no sé si te habías dedicado hasta ahora algo más relativo al tema de teatro de divulgación de tal pero cuanto más necesitas condensar algo más complicado es entonces entiendo que me gustaría un poco que contaras cuál es el proceso creativo no decir ostras he seleccionado este tema voy a tal hago un guión lo grabo siete veces o eso ya se ha convertido en algo mucho más mecánico como lo gestiona es verdad que al principio me costaba más muchas veces por mi desconocimiento mi desconocimiento técnico ¿no? era un inútil usando todo tipo de herramientas ahora pues uno va cogiendo más maña y más destreza pero es verdad que y sobre todo cuando es algo relacionado con la salud o cuando es algo relacionado con la agencia y lo tienes que condensar en ese tiempo a veces es difícil porque ¿qué dejas fuera? o sea ¿qué le das más relevancia cuando estás hablando de un tema en concreto? porque es verdad que luego muchas veces pues dicen yo hago un vídeo hablando de X y entonces al leer los comentarios dice ya bueno pero es que deberías de haber contado también deberías de haber contado también y en realidad muchas veces dicen bueno si te vas cuatro vídeos para atrás es que eso ya lo conté pero claro es que en 30 segundos en un minuto cabe lo que cabe entonces lo que te decía claro si tú haces un vídeo de YouTube extendiéndote sobre la tos pues te puedo contar muchas cosas pero si yo hago un vídeo sobre la tos en TikTok es que tengo 30 segundos y te podré contar o cómo diferencias la tos seca de la tos productiva o qué es la tos seca o qué es la tos productiva o cuál es el mejor tratamiento para una o cuál es el mejor tratamiento para otra pero no te puedo contar las cinco cosas entonces hay que ser claro que no da tiempo entonces hay que ser súper súper concreto y es verdad que a veces acotar eso es complicado porque incluso puedes llegar a dar un mensaje equívoco a veces de que has dejado esta información fuera que a lo mejor a lo mejor hay veces que tienes que dar por sobreentendidas cosas que muchas veces no lo están entonces bueno yo creo que esa es la parte más complicada porque después bueno grabar los vídeos lo que te digo ya también es cuestión de práctica y uno pues va cogiendo va cogiendo maña pero no son solo no son solo los vídeos a mí o sea yo me encanta interactuar con la gente cuando empecé con pues cuando empecé con el canal de Instagram es verdad que TikTok no permite mandar mensajes directamente pero da igual porque pasan y te los mandan por Instagram pues yo contestaba a todo el mundo ¿no? entonces yo a todo el que me escribía pues le contestaba y pues a veces le podía resolver la duda que tuvieran a veces no pero bueno yo intentaba contestar siempre a día de hoy pues es inviable o sea hay mensajes que se me pierden en el buzo de entrada y que lo siento mucho ni siquiera he podido verlos ¿no? porque lo sé yo recibo un montón de mensajes cada hora tendría que dedicarme solo a eso y aún así probablemente no me daría tiempo a contestarlos todos entonces es que lleva mucha que además de los vídeos lleva mucho más tiempo detrás lleva muchas más cosas detrás ¿no? y aparte hay temas que conozco hay otros temas o sea hay temas que conozco muy bien y aún conociéndolos bien antes de hacer un vídeo te tienes que documentar porque obviamente en salud como en bueno como en casi todo pero en la ciencia en general las cosas avanzan muy rápido y a lo mejor lo que yo estudié en la carrera hace 10 años ahora han surgido nuevos estudios nuevas investigaciones que que están en constante evolución ¿no? entonces tienes que estar muy al día y para estar al día pues también consume mucho tiempo obviamente comentabas que claro que has tenido que aprender muchas cosas lógicamente no solo de farmacia que ya las habrías y las has actualizado sino de repente de grabar de iluminación del propio TikTok como te comentaba la semana pasada hablábamos con un músico que entre otras cosas él él hacía guiones para los los Grammy latinos y demás y claro sí sí pero no es lo mismo la tele que no sé qué que de repente verte esto aquí en tu casa la imagen el micro no sé qué no sé cuál supongo que también haya sido un poco una vorágine el decir ostras cara de repente esta imagen no me gusta voy a probar con esta iluminación o sea ahora de repente todo lo que es en farmacia ya lo sé y de repente me siento totalmente un novato con el tema de la producción audiovisual sí bueno claro yo al principio o sea yo los primeros vídeos que hacía eran todos de día y cuando se hacía de noche pues ya no puedo grabar más o sea ya está claro ya luego dices ¿cómo graba la gente? porque yo digo yo veo que aquí hay gente que publica todas horas y ya descubrí que es que había aros de luz que ponías en el móvil y como si fuera de día pero de noche claro bueno cosas maravillosas que no sabía ni que existía totalmente totalmente ¿hay algún making of grabado por ahí? que no se haya publicado todavía la verdad que la verdad que lo mío lo mío tiene poca edición pero 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 es verdad que bueno yo en su momento tenía ayuda mis hermanas me han ayudado mucho con estas cosas y los planos y tal bueno las cosas de no si sales así sales así y pareces más delgado si sales así si la luz te da por aquí bueno todas estas pero y como pues a veces los vídeos no se oyen bien entonces habrá que comprar un micrófono hemos ido mejorando la logística la logística ha ido mejorando poco a poco sí 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 la verdad es que también revisando el canal de Instagram no sé muy bien cuando empezaste a hacer directos pero entiendo que no sé si te llama más el tema de los directos quizá o lógicamente TikTok pues ya sabemos lo que es ese formato funciona muy bien pero siempre en el directo tienes más tiempo más interacción y demás no sé si te atrae más el formato de directo quizá que de TikTok o los conllevas bien los dos o los ves como elementos totalmente bueno los directos en TikTok y en Instagram no tienen nada que ver nada que ver o sea la dinámica es completamente diferente en Instagram generalmente tú haces un directo y la gente que te está viendo son seguidores tuyos o sea es gente que ya te sigue que ya sabe de qué va de qué va tu canal ya sabe de qué hablas normalmente además pues tú anuncias hoy vamos a hablar de esto en un momento puntual pues puedes hacer un directo de hoy vamos a resolver dudas pero pues como hoy hoy era un directo con la doctora Ana Molina que es dermatóloga entonces pues vamos a hablar de salud de salud de la piel ¿no? y ese es el tema del directo de hoy en TikTok la historia es diferente y el público es diferente también ¿no? en TikTok en general la gente es más joven pero la dinámica además es diferente porque en TikTok los directos aparecen le aparecen a todo el mundo independientemente de que te sigan o no y se lo enseñan a más gente cuanto más repercusión tienes en la red entonces es que hay mucha gente que entra y dice hola ¿tú a qué te dedicas? entonces claro dices bueno hola bienvenido estás aquí digo mira me puse el nombre de farmacéutico Fernández para dar una indicación clara ¿no? ¿a qué me dedico? pero vamos que hay gente que entra y dice ¿eres enfermero? y dices a ver ¿eres médico? y dices a ver o sea que en TikTok llega mucha gente que no que no te ha visto nunca nunca ha visto un vídeo tuyo y cae de repente en uno de tus directos y es verdad que por ejemplo en TikTok hacer un directo preparado no suele funcionar porque no es a lo que la gente va la gente ve allí y entonces ahora lo que te hacen es preguntas sobre salud en mi caso o sobre tu vida o sea que TikTok es otro tipo de directo que es mucho más aquí te pillo aquí te mato en TikTok además pues eso igual tienes un rato media hora que se te ha quedado libre entrar a la e-commerce y dices pues nada voy a entrar aquí y voy a hacer un directo pero no son directos anunciados tampoco entonces en ese sentido es que la dinámica la dinámica es diferente a mí me gustan los de Instagram en el sentido que tú preparas un tema que entiendes que puede ser de interés y a ese nivel la divulgación yo creo que es de más calidad pero en TikTok hay muchas veces que lo que son son dudas que tiene la gente que te las va preguntando y las va resolviendo en ese momento pero es una conversación hombre obviamente solo hablas tú pero al final estás tú interactuando con un poco con el chat cada cosa tiene su tiene su aquel pero es verdad que un directo de Instagram requiere de requiere de más tiempo y de más preparación yo TikTok no tengo más que abrirlo y ponerme mi tira en directo y que sería lo que te digo igual me preguntan me hacen un montón de preguntas sobre acné o me hacen un montón de preguntas sobre preservativos o me hacen un montón de preguntas sobre qué edad tengo donde trabajo y cómo se llaman mis hermanos estaba revisando aquí la historia que pusimos en Instagram para promocionar esta entrevista y me resultó muy curioso porque alguna gente respondía al sticker de poder poner preguntas y casi todas iban relacionadas con el tema de salud y demás pero había una que decía ¿liga mucho con sus bailes en TikTok? La pregunta es muy recurrente no especialmente la verdad bueno como todo como todo llegan mensajes a veces pero bueno nada muy relevante la verdad ya te he dicho yo que por mis bailes yo creo que no me sigue nadie mira más preguntas por aquí que estaba leyendo cosas que lo que decimos que es que puedes bajar y preguntar a la farmacia se siguen haciendo agujeros para pendientes en las farmacias se siguen haciendo pendientes sí se siguen haciendo pendientes en los lóbulos de las orejas se hacen pendientes más allá no es verdad que hay gente que viene y dice ¿me puedes hacer un piercing? en las farmacias no se hacen piercing las otras tiendas son el pendiente típico del lóbulo de la oreja y ya ya que había otra que me hacía muchas gracias me estoy quedando miope tengo vuelta atrás pero eso es una pregunta para el oftalmólogo es verdad que sí porque es verdad que generalmente sí porque se hacen se hacen cirugías oculares que pueden revertir la miopia pero 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 eso es una pregunta para el oftalmólogo claro sí sí había aquí unas cuantas unas cuantas preguntas pero bueno sobre todo lo que más me gustaba de esas preguntas es que efectivamente o sea yo creo que el público que tienes o el público que te ve o al que llegas o la forma en la que llegas es una forma bien clara de lo que es ostras me están hablando de farmacia me están hablando de salud me están hablando de todo eso y yo creo que estará una buena una buena reseña ¿no? decir oye ¿qué queréis preguntarle? y preguntan cosas de salud es decir bueno está bien es un público muy muy focalizado y muy muy interesante comentabas antes además hacen bien porque hacen bien porque otro tipo de cuestiones no sé yo si las puedo resolver bueno oye no sé dónde queda el restaurante que está al lado de la calle hombre eso sí sí bueno eso sí claro eso sí comentabas que tus hermanas también ayudando y es verdad que un poco mirando ahí todas las redes y demás no solo tú sino también al menos Almendra tiene su canal de YouTube y también tenéis el blog y todo eso o sea al final iba a decir ¿de dónde viene la parte de difusión en redes? ¿de uno, del otro, del otro, del uno? ¿fue algo simbiótico? porque entiendo como dicen en mi caso la música ¿viene de familia? bueno pues en mi caso por ejemplo fuimos hermanos los que tocamos y luego nuestros padres se apuntaron a música entiendo que aquí el tema de divulgación en redes no sé de dónde vino pues en realidad en esto suele ser al revés de lo que la gente suele pensar porque suele pensar casi todo el mundo piensa que como yo o sea que yo empecé a hacer mis canales de tal y que a raíz de eso pues mis hermanas empezaron y es al revés yo empecé a hacer vídeos en el canal que ellas tenían de YouTube después ellas abrieron su canal de Instagram y yo abrí el mío yo abrí el mío después es verdad que ellas pues saben un montón de cosmética y de dermo y su canal está más enfocado o sea mucho más enfocado a eso pero yo empecé a hacer vídeos porque ellas me animaron a hacerlos de hecho el primer vídeo que hay en mi o el primer vídeo que medio funcionó en TikTok que será el cuarto o el quinto que publiqué el primero que no fue por probar sin más es un vídeo con mi hermana sí, sí lo tengo aquí apuntado tengo apuntado como la primera teatralización que estéis los dos en la farmacología eso es un vídeo con mi hermana o sea que luego lo que pasa es que vamos que mis hermanas tienen también un canal en TikTok que tiene también que tienen muchos seguidores pero fueron ellas las que empezaron pues por aquello de que había que digitalizarse ¿no? que si no estabas en internet ibas a dejar de existir pues nada allí nos pusimos pero fueron ellas ellas fueron las iniciadoras la verdad os miráis de vez en cuando y decís ah mira tengo más me gustas aquí o mira a mí me han dado más tal hay un poco de pique con eso a veces ¿no? no demasiado la verdad que no porque además hay muchas veces que que hay temas hay temas que a lo mejor pues mira me han preguntado esto pero yo creo que esto es más para tu canal esto es más o sea que en ese sentido tenemos como un proyecto simbiótico ¿no? pues mira a mí me han preguntado muchas veces sobre la queratosis pilar pues igual es mejor que lo cuentes tú que tu canal va más enfocado a eso ¿no? o sea bueno ese tipo de cosas pero para nada la verdad además tampoco nos podemos picar yo tengo muchos más seguidores eso es verdad es verdad y siendo eso bueno es verdad que hay alguna colaboración por ahí pero alguna vez has pensado decir ostras quizá me tengo que contratar aquí una compañía de actores o de momento tú solo te sigues sintiendo cómodo frente a la cámara porque ya no solo los temas sino que a veces dices jolines los entornos y demás dices estoy viendo este vídeo me parece muy parecido al otro necesito meterle más más elementos a los vídeos no porque quiero decir no y además no creo que eso vaya a pasar nunca yo creo que algo del éxito que tiene TikTok es que también en general son vídeos todos son vídeos como muy espontáneos hacer un vídeo para YouTube por ejemplo es más complicado es más complicado o no solo porque bueno normalmente requieren más tiempo las temáticas suelen ser más largas pero además normalmente detrás suele haber un trabajo de edición importante en un vídeo que la gente los vídeos que la gente publica en YouTube pues para que el sonido se oiga bien la imagen que se vea nítido que en TikTok es un poco poner móvil ahí graba y tira entonces también eso a ver también eso a la hora de crear contenido para mí es una ventaja porque puedo grabar un vídeo en mi casa o grabar un vídeo en la farmacia o me he ido a la playa y he hecho un vídeo yo me acuerdo cuando empezamos con el canal de YouTube bueno pues yo me voy un mes de vacaciones bueno pues si estábamos publicando un vídeo a la semana pues genial si te vas pues no sé te vas 15 días pues tienes que dejar grabados los vídeos para publicar tal día y tal día porque desde la playa no lo vas a poder hacer y claro eso a mí ahora ya pues no me pasa ¿qué vamos a hacer hoy? pues ¿dónde estamos? en la playa pues vamos a hablar sobre los beneficios sobre los beneficios del agua marina ya que estamos aquí aprovechamos entonces es verdad que yo creo que en ese sentido en TikTok hay vídeos que tienen una edición maravillosa y todo esto hay gente que hace unas transiciones geniales pero tampoco quiero decir que tienen que tener una calidad adecuada para que la imagen sea buena y el sonido se oiga pero al final en mi caso lo importante es el mensaje con lo cual cuanto mejor adornas pues muchas veces mejor llega pero tampoco tampoco pierdo mucho tiempo en adornar mucho algo que sabes algo que no no me parece que en mi caso sea lo más relevante o sea lo justo pero sin pasarse claro lo que comentábamos también al principio de la entrevista lo que más me gusta es que Jolín es casi casi un millón de seguidores todavía queda trabajo para llegar al millón pero es muchísima gente en TikTok siendo lo más importante los mensajes no el entorno no la parte teatral a mi me parece casi hasta hasta destacable y da un poco de esperanza es que los muchachos de ahora miran no sé qué bueno pues oye hay casi 20 millones de me gustas o ya pasaban los 20 millones de me gustas en TikTok y demás que por lo menos 20 millones de personas han visto el vídeo y le han dado un me gusta más todos los que lo hayan visto ¿tienes estadísticas agregadas de cuántos cuánta gente ha visto mis vídeos en total aproximadas porque yo yo cuando empecé a hacer los vídeos les ponía a todos el hashtag de farmacéutico Fernández entonces si entras en TikTok te dice cuántas cuántas reproducciones tiene el hashtag que no sé si son pues 300 y pico millones o una cosa así entonces que son una barbaridad claro pero 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 vamos es que pues más o menos cuánta gente la ha visto mucha pero pero en ese sentido es lo que te digo pero hay muchos canales en TikTok que dan información sobre no solo sobre ciencia es decir hay canales hay muchos canales de médicos que funcionan muy bien hay canales hay un físico por ahí que tiene también un montón de seguidores que hace unos vídeos sobre física súper chulos aparte yo creo que en eso TikTok tiene una ventaja frente a YouTube por ejemplo o sea ese tipo de vídeos a la hora de alcanzar mucha gente tienen una ventaja un vídeo de 30 o sea captar la atención de alguien que en principio no le interesa ese tema en 30 segundos o en un minuto es más fácil que captarla en 6 o 7 minutos yo probablemente un vídeo de física de 10 minutos no lo vería ¿no? pues porque no es pero si tú me cuentas algo curioso sobre física en 30 segundos probablemente lo vea y diga hostia que interesante voy a ver si en píldoras de 30 segundos aprendo cosas más porque mi objetivo no es volverme físico ni tener unos conocimientos de física impresionante ¿no? y yo creo que eso también pasa con la salud pues a lo mejor yo si te cuento si te hago un vídeo de 7 minutos sobre tratamientos de la tos no lo vas a ver excepto que de verdad sea un problema que tú tienes muy recurrentemente pero a lo mejor si te cuento en un momento determinado cuál es el mejor jarabe para la tos seca dices pues mira si me lo cuentan en 15 segundos esto sí que me quedo y me quedo y me quedo un apunto entonces yo creo que en ese sentido es más fácil captar la atención de gente que en principio no tiene interés en ese tipo de contenido y el salto porque claro al final los vídeos son en castellano eso está claro y los mensajes vienen en castellano lógicamente España será tu iba a decir tu mercado tus visores principales pero supongo que sí haya gente del otro lado del charco que en castellano estén viendo los vídeos y que te llegue también feedback de aquello pues en TikTok yo creo que el 50 y pico por ciento es España y el resto pues es México Colombia Argentina Argentina tengo muchos seguidores en Argentina sí vamos pues eso más o menos la mitad un poco más de la mitad es de los seguidores que tengo en España y la otra mitad es fuera y con esto claro pasan cosas curiosas porque yo al principio no lo sabía entonces yo publicaba entonces hacía anunciaba un directo y decía mañana a las 9 y de repente me llegó uno me llegaron mensajes me acuerdo de esto pues me llegaron mensajes de pues hiciste el directo pero no a la hora que dijiste y claro pues si yo estuve conectado a la hora y claro ya uno de los chicos no serás no serás español digo pues sí digo justo soy español español de España entonces claro mis 9 de la noche no eran las 9 de la noche del otro lado entonces desde entonces ya siempre pongo la notificación esa de de que pone la cuenta atrás la cuenta atrás esa de Instagram que te dice cuando va a ser el directo entonces ya la pongo siempre porque porque es verdad que claro jamás se me había ocurrido pensar mis 9 no son las 9 universales eso es algo que no me había planteado nunca sí sí claro claro sí sí lo de centro european time y estas cosas que se ponen sí claro por ejemplo la semana pasada que hacíamos la entrevista con con el de Miami pasaba eso oye a las 10 de la noche hora de aquí o sea claro claro porque si no como estudiar las 4 de la tarde entonces claro claro eso es eso es pero bueno decías antes me llegan muchos mensajes ¿has pensado en abrir un buzón de sugerencias o algo donde puedas concentrar todos los mensajes que te llegan? bueno a mí las sugerencias me llegan aunque no habrá buzón de sugerencias porque ya sabes que en estas cosas todo el mundo tiene una opinión entonces pues a mí me parece que debería de hacer hablar más de esto pues a mí me parece que debería de hablar menos de esto pues a mí me parece que sea todo el mundo entonces yo intento leer todas las que puedo pero no sé yo si lo del buzón de sugerencias funcionaría bastante 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 tengo ya con el de Instagram no sé si abrir uno nuevo no sé yo si funcionaría muy bien pero bueno esto 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 es lo que hay que nunca nunca llegó a gusto de todos y es verdad que yo lo entiendo que cuando a alguien le preocupa un tema y cree que tú se lo puedes resolver pues para él es un problema prioritario por desgracia muchos de esos mensajes no me llegan pero los que sí me llegan es vas a hablar de sí y además yo la mayoría de las veces es que me preguntan y pues sí voy a hablar de ello y claro luego me junto con que he dicho que voy a hablar de tantas cosas que es verdad que tengo intención de hablar de ello pero pero se me van postergando mira estaba leyendo por aquí el chat de Twitch que es una de las ventajas de Twitch ahí que va saliendo va saliendo el chat y habías comentado que los vídeos a veces te echan a mano tus hermanas y tal pero normalmente los grabas tú comentaban por aquí que si tienes algún alguien que te ayude a filtrar un poco todos los mensajes que te llegan o te toca a ti cogerte y leértelos antes de dormir y dices me cojo y me leo todo el Instagram no de momento de momento los veo yo todos además entiendo que eso es lo suyo porque la gente me escribe a mí no 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 a un asistente no a un asistente de mí bueno con lo de grabar sí que hay una cosa curiosa con la que yo sí que tengo problemas y es que claro cuando tú grabas o te ves tú cuando te grabas para verte tú le dan la vuelta al móvil pero las letras de los botes salen al revés entonces ahí tengo que pedir ayuda porque si no no me puedo no me puedo eso una vez que no la he tenido no sabes que ahora grabo el vídeo entero y cuando me veo digo pues si estoy la mitad la mitad de mí está fuera de la pantalla entonces claro grabarte cuando tienes que grabar algo que se tiene que ver es complicado eso es complicado porque se ha invertido claro en este caso te comentaba antes yo no sé si habías tenido antes algún tipo de de contacto de experiencia con el tema de televisión con el tema de grabación y demás o ha sido totalmente lo lo típico de leer un o hablarle a la cámara que a veces es lo más complicado nada además hubo una hay un vídeo por ahí que encima ha sido súper viral en el que no recuerdo exactamente sano no sé de qué hablaba exactamente pero pero hablaba de algo del corazón y entonces claro yo hacía así y me palpaba el lado izquierdo pero claro en el vídeo sale a la derecha uno de los comentarios que tenía yo un montón de vuestras es este farmacéutico está hecho del revés tiene el corazón al otro lado a ver es cierto que eso hay gente que le pasa hay gente que le pasa y no tiene patología ninguna y tiene el corazón en el lado derecho tiene todos los órganos invertidos a veces implica una patología a veces no en mi caso no yo lo tengo en el lado izquierdo pero claro yo me estaba autograbando no me había ni planteado que aquello salía del revés cuando tú lo publicabas salía del revés y yo salía así en el lado derecho o sea hay algún vídeo que hayas dicho ostras después de grabarlo dices no esto no lo publico esto lo borro lo guardo y esto no no lo publico sí 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 pero claro no te voy a contar aquí los contados no te voy a contar lo que contaba pero no sí que hay vídeos a ver y hay vídeos que depende depende en qué momento pues igual va alguno que te contesta que te van a decir pero si no sabes de lo que estás hablando ¿para qué te metes Juan? ¿no? y claro hay veces que la primera el primer o sea lo lees y dices voy a hacer un vídeo contestando a esto y vas lo grabas y cuando te oyen dices uff igual igual aquí habría que volver a grabarlo y rebajar el tono como tres o cuatro niveles ¿no? pero bueno esas cosas esas cosas pasan esas cosas pasan sí porque además he visto que algunos de los vídeos que también más repercusión han tenido son esos de contestando había uno que hacía mucha gracia el de rico rico ¿no? el de solo tienes que ducharte como era como una vez cada dos meses o algo así ¿no? sí una vez cada dos semanas creo que decía una vez cada dos sí no sé era una cosa muy exagerada y has hecho más de un vídeo respuesta a algunos otros vídeos ¿te ha llegado a veces algún mensaje alguna respuesta de ese primer de esa primera persona que publicó ese primer vídeo original al que tú respondes? muchas veces algunos en general casi todos casi todos vienen o sea que en general la gente se lo toma con humor es verdad que pues no sé hice uno el otro día con un vídeo de un médico que salía diciendo que que salía diciendo que si tenías infecciones de orina recurrentes eso es que tu marido te ponía los cuernos eso es lo que venía a decir ¿no? entonces el vídeo era un poco así no sé pues viene la paciente tal entonces pues y claro yo hice un vídeo diciendo que eso no era verdad en absoluto y que no quiero decir que me parecía un poco o sea el trasfondo del vídeo era que mira es un poco irresponsable que salga diciendo esto cuando no es cierto infecciones de orina recurrentes se pueden tener por muchos motivos y la transmisión sexual es solo una de tantas entonces no puedes salir diciendo si tienes infecciones de orina es que tu pareja te las ha contagiado y este sí que me escribió diciendo no pero es que tú no has visto mis otros siete vídeos en los que explico las otras razones digo ya pero es que igual que no los he visto yo no los habrá visto mucha gente porque como te decía digo TikTok no tiene una línea de continuidad enseña tu vídeo que es muy viral pero los cinco anteriores no los ha visto tú imagínate que una señora va a lo ver y ahora llega a su casa engorilada y le dice al marido mira está aquí el médico diciendo que si tengo infecciones de orina es por tu culpa y que te acuestas con la vecina claro dice pues este me escribió pero con la misma de mira pues ten más cuidado con el contenido que haces también han hecho que algunas veces vídeos con mis vídeos en los que no sé hubo se pusieron muy de moda vídeos de chavales bailando diciendo los médicos en TikTok entonces si te atropella un tren ponte 20 grapas y a mí me hacen mucha gracia la verdad y algunos muy buenos es verdad que los primeros cinco me hicieron gracia ya el número 20 que me mandaron pues ya más de menos pero no por nada porque ya has perdido la originalidad pero el primero que me llegó me pareció muy bueno hay que entender que TikTok también en cierta medida tiene una parte muy lúdica ¿no? entonces es verdad que tiene esa parte muy lúdica pero que yo creo que en el humor no vale todo y tú no tú si sales si sales en tu canal llamándote doctor López vestido con tu bata blanca entonces tienes que tener cierto rigor ¿no? si eres un humorista y quieres contar lo que tú quieras muy bien porque tu canal es de humor pero si tú eres un médico ejerciéndote médico en la red social por lo menos el mensaje que das que luego tú le puedes dar el tono que tú quieras podrás ser más cercano podrás usar el humor pero no puedes dar información que no es verídica y que la gente puede dar por cierta ¿no? porque porque puede generar de verdad de verdad un problema entonces yo creo que con eso hay que tener cuidado sí, claro entiendo que te habrás encontrado muchas veces con cosas de decir que salvajada ¿no? que se está diciendo aquí y eso un poco también te desespera decir ostras a veces jolines parece que estamos luchando aquí contra corriente a nosotros nos pasa que hacemos a veces unas noticias sobre una plataforma de videojuegos y lo que nos encontramos de frente son noticias totalmente desinformadas y entiendo que también hay estos momentos de frustración de decir estoy cansado ¿no? ya de encima con toda la vorágine también de noticias coronavirus noticias falsas todo eso que digas que hay momentos que digas me apetece apago el móvil me voy para la cama y no quiero saber absolutamente nada gestionar un poco la frustración bueno pero quiero decir a mí si te digo la verdad frustración tampoco me genera porque quiero decir llega un momento en el que ya asumes que hay gente a la que no puedes convencer de lo contrario o sea ya hay cosas que son completamente absurdas no sé esto es como lo de que la nieve era de plástico pues bueno o sea quiero decir llega un momento en el que y que le o sea que dices la nieve es de plástico pues o sea no sé es que hay cosas que el otro día no pues dame el argumento científico para demostrarme que esa crema no sirve pero a ver o sea no sé era un vídeo de una chica que salía diciendo que usa ahora es una crema que se usa para la mastitis en las vacas es decir para la inflamación de los pezones de las vacas para la flacidez o sea que argumento quieres que te dé hija quiero decir en tu vídeo has dicho lo podéis comprar en cualquier veterinario o sea eso no te da pistas de que de que igual no es lo más apropiado que tú te pongas o sea es cierto como justifícame que no existen los reptilianos pues no sé no sé qué argumento qué contra argumento científico quieres que te dé hay cosas que pues ya pues bueno es que hay gente hay gente a la que no vas a convencer independientemente de lo que tú les digas pues ya está es verdad que lo que te digo es verdad que pues eso un médico diciendo que lavarse una vez al mes es lo que hay que hacer pues eso es más peligroso porque hay gente que le puede dar que le puede dar credibilidad hoy contaba la doctora Molina precisamente sobre este tema que es verdad que probablemente nos lavemos en exceso que con ducharte una vez al día con agua que no hace falta siempre usar jabón pues vale eso es una cosa otra cosa es que salga un David diciendo no dúchate una vez al mes y además decía yo además ese chico que si has visto el vídeo verás que el chico no tiene pinta de ducharse una vez cada dos semanas o sea o sea y no la ves las toallas que eso me hizo mucha gracia no no eso 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 también bueno eso también pero bueno ese vídeo sí que es verdad que ese chico ese chico sí que me escribió y me dijo tu vídeo es todavía mejor que mi vídeo porque ese chico es un humorín lo que pasa es que se ha cortado ese tacho claro claro sí sí la hidroxisapirina esa no existe claro a ver si es verdad que es una ventaja si publicas un vídeo de 6 minutos te pueden cortar 30 segundos descontextualizarlo y que se entienda todo lo contrario en un vídeo de 30 segundos de tiktok no hay por donde cortar para que se entienda lo contrario bueno bueno se puede se puede cortas 5 y puede parecer que has dicho algo que no has dicho pero pero es verdad que en tiktok como enlaza al original normalmente la gente va y luego mira al original pero pero sí que es verdad que en un vídeo de youtube si coges 10 minutos de vídeo puedes descontextualizar todo lo que tú quieras lo que tú quieras o sea que eso eso es completamente cierto pero bueno en ese sentido es lo que te digo que esa o sea que hay gente que te escribe a ver que hay gente que te escribe en redes sociales para decirte pues eres gilipollas y te pongo pues bueno por qué le vamos a hacer más tonto eres tú que pierdes el tiempo en escribirme si te parece que soy un gilipollas en ver mis vídeos si no te gustan si no tienes nada más fácil que hacer que no sé que no bloquear o lo que sea para que no te aparezcan y ya está pero bueno sí sí eso nos pasaba hace poco con esto que te comentaba los videojuegos nos pasaba que alguien decía es que me fastidia mucho que alguien entre a mi vídeo para darle al no me gusta al dislike en youtube y digo joder pero te ha entrado en el vídeo quédate con eso para darle al dislike ha tenido que entrar en el vídeo o sea que al final te coge un vídeo y te dice oye que este vídeo es una mierda y dices bueno ya has visto el vídeo y encima has perdido el tiempo de escribir pues más tonto eres tú que no te gusta y lo estás viendo no sé en ese sentido pues bueno pero es que es normal no le puedes gustar a todo el mundo además pues oye habrá quien no le guste y diga pues no me parece a mí no me parece apropiado que me cuentes los síntomas de la gripe indicándomelo así con lugar de bueno pues qué le vamos a hacer como tienes como tienes tantas redes sociales tantos formatos pues busca la que busca la que te guste a ti y ya está no tiene mucho más veía en una entrevista no recuerdo ahora mismo en qué medio era que o sea ser tiktoker o ser divulgador no te viene de atrás pero ser farmacéutico sí que te viene de atrás ¿no? te han dicho pero cómo te has metido o sea cómo lo han tomado en casa ¿no? por así decirlo pero cómo te metes en esto esos líos de que te vea todo el mundo y tal o no hijo muy bien chica adelante que esto está muy divertido bueno mi madre es mi mayor fan así que mi madre ve todos los vídeos y los comenta que o sea que 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 al principio sabes qué pasa que también es verdad que en mi caso ha sido tan rápido que todo era como todo era como muy nuevo y que de repente llegaba a casa y digo mira mamá publica ahí un vídeo y tiene un millón de visitas y un millón de visitas y digo que sí que la ha visto un millón de gente mira que lo pone aquí entonces entonces tampoco o sea ha sido todo acostumbrarnos todos de golpe porque no quiero decir no es que no ha sido una cosa así pues de repente un día pues me han llamado para hacer una entrevista en la radio y en la radio y de qué pues no sé de lo que hago de lo que hago los vídeos que publico no me han llevado para hacerlo tampoco ha sido una cosa paulatina no les ha quedado más remedio que acostumbrarse de golpe todavía tienes ratos de decir ostras no me hago o sea miras el tiktok y dices ostras no me hago la idea de que tengo casi un millón de seguidores no te me hago la idea de que este vídeo lo han vivido a 300.000 personas o sea hay ratos de decir ostras espera espera de darte cuenta no de hacer toma tierra y decir ostras que un poco de retrospectiva y de si te digo la verdad me sorprendió más la primera vez que publiqué un vídeo y lo vieron 10.000 personas me sorprendió mucho más de lo que me sorprende ahora que un vídeo tenga 2.000.000 de visitas ahora ya pues bueno como a todos te acostumbras te acostumbras y pues ya pero la primera vez yo me acuerdo el vídeo ese que decías que decías tú que hice con mi hermana que fue el primero no sé si tuvo como 20.000 o 30.000 visitas a mí aquello me pareció una locura o sea yo o sea o sea me pareció una auténtica locura o sea una cosa loca loca y el primer vídeo así de verdad viral viral que tuve que era uno en el que contaba los motivos principales por los que se rompían los preservativos que no sé si tuvo un millón y pico de visitas que yo lo publicaba a las 11 de la noche diciendo a ver qué pasa con esto y cuando me levanté tenía como 700.000 visitas yo lo miraba y además digo 700k digo esto qué es ¿cuándo es eso? digo esto ¿esto qué es? y claro yo pues es saber sí que dije digo o sea que alcance que alcance más brutal tienen las redes sociales pero bueno desde entonces como es verdad que pues yo he tenido la suerte de que mis vídeos pues han funcionado bastante bien pues ya te sorprendes menos pero si al principio era una cosa de uy que lo ha visto un montón de gente que la gente me escribe y me pregunta o sea pero bueno si te pasa todavía que quizá digas uff este vídeo cago en 10 no lo has visto o sea igual que al revés estás sorprendido de que de gente lo ha visto te pasa ahora que en algún vídeo dices me cago en 10 este vídeo tenía que haberlo visto más gente bueno pero me pasa en los dos sentidos o sea ahora me sigue pasando en los dos sentidos o sea yo hay vídeos que hago y creo que van a funcionar muy bien o que son muy que pueden resultarle muy interesantes a la gente y no y vídeos que a mí me parece digo bueno a mí me parece algo curioso pero igual no funciona y resulta que luego funcionan fenomenal o sea que hay veces que ni siquiera tú sabes muy bien aparte que luego hay veces que hay vídeos que funcionan independientemente o sea hay veces que hay vídeos que funcionan y vídeos que no y no sabes muy bien porque vamos yo subí el otro día un vídeo de una chica que anunciaba unas alzas y echaba la pierna para adelante y para atrás no sé si el vídeo tiene como 4 millones de visitas y me hubieras preguntado a mí o sea si me dices a mí que ese vídeo iba a tener más de 10.000 te hubiera dicho ya me extrañaría porque no me parecía que fuera un vídeo especialmente interesante y resulta que es un vídeo de los más virales que he hecho nunca y el vídeo no salía más que digo pero si es que no es más alto que lo único que ha hecho es echar el pie para atrás esto es todo lo que hago en el vídeo pero o sea que te digo que a veces es un poco impredecible también lo que va a funcionar y lo que no pero bueno ahora que ya tienes micrófono ahora ya tienes luz y demás te has planteado meterte en algún jaleo más o de momento dices no con el tiktok insta y estas cositas tengo suficiente o te has planteado decir bueno voy a ver si hago un blog o a ver si hago bueno el blog ya lo tenéis si hago un podcast o a ver si hago algo más vídeos de youtube o tal o de momento has dicho uff no me quiero plantear eso porque o sea probablemente un blog por ejemplo no o sea bueno yo estoy escribiendo un libro porque me escribieron de varias editoriales y estoy escribiendo un libro y con eso ya cumplo cumplo todo el cupo de tiempo que puedo dedicar a escribir cosas el blog lo tengo lo tengo súper abandonado los blogs consumen mucho tiempo porque es verdad que hacer un buen blog consume mucho tiempo y a mí me parece que es más difícil llegar a la gente a día de hoy a través de un blog entonces en principio eso no o sea quiero decir no lo sé porque yo lo que te digo yo tengo un problema también de limitación de tiempo entonces que me encantaría a lo mejor hacer directos directos en twitch puede que o sea que no sé muy bien cómo funciona pero bueno pero es una subgente que te llega mucho pues deberías de abrir un canal en twitch y tal ya pero es que o sea quiero decir tengo que elegir no puedo hacer directos en instagram directos en tiktok directos en twitch porque es imposible no tengo tiempo para todo los vídeos de youtube pues a mí me parece que son vídeos que vídeos más largos para tratar determinados temas serían muy interesantes pero es verdad que el ratio de tiempo que me consume con respecto a la visibilidad que tiene después pues probablemente o sea es difícil que compense pues yo tengo vídeos hablando de la píldora el día después de los preservativos y tal que es verdad que son más largos porque es verdad que hay veces que son temas que tienes que tratar más a fondo pero claro dice ¿cuándo lo hago? uff es que tengo que perder una tarde entera bueno perder perder o aprovechar una tarde entera pero tengo que dedicar una tarde entera a grabar un vídeo de youtube que no tengo o sea que es una tarde que simplemente no la tengo entonces al final es cuestión de elegir si por generar contenido a mí me encanta generar contenido mira me encanta divulgar me encanta llegar a la gente pero claro o en un sitio o en otro no puedes llegar a no llego no llego a todo porque además yo no me dedico o sea mi profesión no es esa yo me paso mis 8 o 10 horas detrás del mostrador de la farmacia y además hago esto entonces claro yo hago esto en mi tiempo libre y de vez en cuando la gente que vive conmigo en mi tiempo libre también también recortaba su espacio entonces como todo pues es cuestión de elegir no queda más remedio si el otro día veía un vídeo tuyo que además creo que era más o menos reciente en el que hacías la comedia de que estabas grabando y entraba alguien a la farmacia espere que señora que ahora la tienda y tal ¿te ha pasado? ¿te ha pasado que estás grabando y te entra alguien o siempre reservas el rato de mira ya no estoy en la farmacia y no estoy en la cara al público no porque yo grabo grabo puerta cerrada sería un poco a ver hay cosas que sería un poco raro que entraras en la farmacia y estuviera allí yo grabando un vídeo hay veces que he tenido que grabar hay veces porque me hace entrevista en directo en la farmacia o lo que sea pues entraba gente y genial pero claro yo allí solo grabando un vídeo además quiero decir si te pusieran el making of de detrás es un poco ridículo o sea claro porque tú ves el vídeo pero tú imagínate o sea tú imagínate que ves desde el cristal de la farmacia a un tío solo en medio de la farmacia marcándose un bail o sea es una cosa la imagen desde fuera sería un poco loca ¿no? que hace este tío bailándole al teléfono bueno oye mira una propuesta de contenido para que hagas ya que hiciste el vídeo desde tu perspectiva de una clienta que entraba en la farmacia puedes hacerte un vídeo de cómo se te va a ti dentro de la farmacia mira claro claro pero esto era completamente bueno de hecho hice otro vídeo que se hizo muy viral que era como me veía yo desde porque desde la porque yo grababa antes grababa en una de las esquinas de la zona de grababa había detrás una cámara de seguridad y entonces es que me preguntaban muchas veces pues cuando te vean tus jefes desde la cámara de seguridad y ya un día lo puse digo pues ya ya lo ha visto mi jefe y me ha pasado el vídeo entonces puse el vídeo desde la cámara de seguridad pero vamos claro si tú ves un vídeo o sea si tú ves grabar un vídeo pues probablemente sea algo parecido ¿no? a ver pasito 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 aquí pongo el cartel aquí pongo el cartel aquí pongo el cartel claro si lo ves desde fuera sin contexto pues es un poco absurdo ¿te ha pasado eso? de que tú mismo o sea a veces te pasa que te pones a grabar a mí me ha pasado que te pones a grabar y hay un momento en la locución en la que te ves desde fuera y dices que tonto estoy ¿no? ¿te ha pasado eso a veces de decir estás haciendo el vídeo y tu cabeza de repente te pone como si te estuvieras viendo desde fuera y dices ¿qué pintas tengo que tener? a mí me ha pasado mucho no porque yo además normalmente grabo solo o sea si ya tengo público cuando estoy grabando me cuesta más pero si grabo solo la verdad me da un poco igual vergüenza de mí mismo no tengo así que así que así que pero es verdad que tengo días más inspirados y días que tengo menos inspirados sobre todo eso es que tengo que condensar mucha información en muy poco tiempo y hay veces que digo ¿pero cómo es posible? digo para decir una frase me trabo siete veces o sea que pero bueno estas cosas pasan mira nos preguntaban por aquí por el chat claro porque una de las cuestiones que ocurre cuando te metes en tweets o en youtube es que tienes la vista de monetizar tu contenido mientras que en tiktok pues en principio a mí no me ha salido nunca ningún anuncio al ver tu contenido claro con 700.000 seguidores ya un poco puedes plantearte decir ¿monetizo mi contenido y lo hago desde un punto de vista que me dé algo de retorno o no? mira pregunta por aquí el chat que cómo llevas el tema de monetizar todo ese esfuerzo o no? a ver yo puedo hacerlo pero quiero decir yo puedo hacerlo y yo tengo pues o sea tengo algún acuerdo con alguna marca y tal pero no promociono o sea jamás promocionaría algo que no tiene relación con el contenido que genero o algo que o algo en lo que no creo algo que no sé qué es el producto pues no sé a mí en su momento me contactaron pues no me acuerdo si de Betanguin de Betfer o una de esas oye pues puedes promocionar promocionar da igual lo que me paguéis que hago yo promocionando una casa de apuestas o sea que es algo o sea que es algo en lo que no creo que yo no puedo salir diciendo ojo con esto que que puede llevar a una conducta adictiva no puedo salir al día siguiente apuesta al partido del Real Madrid que está ¿han llegado a las farmacias las casas de apuestas? madre mía sí bueno a las farmacias no sé a mi perfil sí pero o sea yo creo que es que eso ni siquiera lo hacen no hacen ni filtro de nada ¿cuántos seguidores tienes? tantos pues esto nos vale ¿sabes? y si sales allí pues si sales allí promocionándolo te lo pagan y punto digo ¿pero con qué cara voy a anunciar yo Betfer? o sea pues claro pues no puede ser no es una cosa como muy razonable ¿no? no, no sí, sí lo biológico y además es es algo que que me parece lógico por ejemplo otro de los elementos que también están muy de moda es el Patreon ¿no? pero bueno como tú bien dices aunque hayas hecho una inversión en tiempo y en elementos ¿no? de edición y demás pues tampoco entiendo que digas oye mira a mí si esto no me da X retorno lo dejo de hacer entiendo que el TikTok te da mucha comodidad de eso es decir con mi móvil simplemente grabo y tal y ya está sí bueno a ver que yo quiero decir pues la marca de pijamas que yo uso que ya la usaba antes de empezar a hacer los TikToks pues en el momento que estos y que me dijeron oye pues nada te mandamos un pijama y tal y entonces salen y digo pues yo encantado si son los pijamas que uso digo si es que los uso porque son unos pijamas muy guays si además me los vais a regalar y encima queréis que haga un anuncio de esos pijamas pues yo encantado de salir en el anuncio de vuestros pijamas pero pero una cosa es eso y otra cosa pues lo que te digo que yo salga mañana diciendo que los donetes son maravillosos pues hombre no es que los donetes sean malos que todo en su justa medida se puede comer pero no puedo salir haciendo un vídeo diciendo que una mala alimentación puede llevar a obesidad y degenerar en determinados problemas y al día siguiente salir reanunciando no sé Red Bull después de haber hecho un vídeo diciendo que las bebidas energéticas hay que tomar hay que verlas con mucha precaución ¿no? o sea hay cosas que mi ética o mi profesionalidad tienen que estar por delante entiendo yo pero bueno Sí, bueno lo que has comentado si al final mi trabajo es otro no es este ¿has pensado alguna vez en decir ostras voy a quitarle bueno voy a quiero que esté en la farmacia media jornada que me voy a poner a hacer aquí vídeos como loco o porque al final el día tiene 24 horas No sé lo que no sé lo que pasará porque es verdad o sea es verdad que con las redes sociales te puedes ganar la vida o sea eso es cierto y es verdad que a mí pues a lo mejor me llaman pues vamos a hacer una conferencia y tal pues si preparas el tema y tal entonces pues por venir se te remunera con tanto o sea es verdad que se puede pero yo no me lo he planteado de momento o sea de momento no lo he hecho también es verdad que es que en mi caso esto es algo que ha llegado tan rápido que tampoco sé lo que va a durar ni si esto es algo efímero o no o sea no he tenido tiempo de plantearme más quiero decir yo hace hace un año no tenía redes sociales ni siquiera personales entonces entonces claro que es un mundo que para mí es todavía un poco ajeno que cuando me contactan de algo bueno pues no te preocupes que negociamos con tu representante y por qué representante ni qué representante de qué me estás hablando no tenemos nada que negociar si ya te he dicho que a mí eso no me interesa que no creo yo en tus parches mágicos ya está que no lo voy a anunciar porque no creo en ello pero pero que yo es un mundo que para mí eso es muy nuevo entonces tampoco me he planteado cosas más allá bueno bueno sí la verdad es que a veces viene bien que este tipo de éxitos sean todo lo rápido que puedan porque así es la forma en la que lo vas afrontando todo de repente como digo yo como a modo quita nieves porque si no como sea muy paulatino de repente haces haces un guión de tu vida y nunca se cumple la verdad es que eso es verdad probablemente por eso que te digo digo pero si es que quiero decir que si a mí me hubieras preguntado hace nueve meses y vas a tener y es que publicaré cuatro vídeos en tiktok no los verá nadie me aburriré y dejaré de hacerlo esto hubiera sido el escenario más posible pero no es esto que en economía que te plantean no pues es que hace un plan de negocio y el escenario más optimista intermedio y el más pesimista quiero decir si a mí me lo hubieran preguntado les hubiera entregado un estudio y le hubiera dicho el más optimista o sea el más optimista sería tremendamente pesimista comparado con lo que ha sido en realidad entonces es que es algo o sea es algo que podría contarte otra cosa pero para mí es completamente inesperado y no había un plan detrás mi objetivo es tener el año que viene un millón de seguidores no mi objetivo hubiera sido te hubiera dicho digo pues quiero tener 10.000 o sea no sé que además en Instagram es como muy típico ¿no? que en 10.000 que se te abren las funcionalidades de se te abren nuevas funcionalidades entonces si te hubiera dicho pues eso maravilloso y ya está pero estaba mirando aquí a ver qué más nos contaba el chat espera que está aquí ah vale me pillas en directo justo mira me estaban hablando algo de futuro quiero decir tienes pensado algo más lo que has dicho bueno estás con un libro ahora tiktok lógicamente si es con ello Instagram los directos las entrevistas las colaboraciones yo comentabas decías ostras que que podíamos poner hasta 4 en Instagram no lo sabía y tal entiendo que eso te va a dar pie a colaboraciones más amplias pero algo así un poco que digas de futuro focalizo enfoco hacia allí no pero o sea no pero porque también también las situaciones la situación ahora mismo es un poco particular es decir cuando todo esto pase yo también entiendo que ahora mismo las redes sociales tienen mucho más uso del que tendrán después también creo que se genera mucho más contenido del que se generará después pero cuando esperemos que pronto no esperemos que más pronto que tarde recuperemos nuestra vida normal no sabes que o sea no sé qué situación voy a tener yo pero tampoco sabes qué situación va a ser la situación general entonces de momento me estoy haciendo y acostumbrando a esto y después ya me plantearé o después si llega si se da el caso me plantearé pues por dónde tengo más interés en tirar o qué proyectos nuevos puedo hacer pero es que de momento esto para mí ya es un proyecto nuevo es que para mí ya esto todo es nuevo entonces quiero decir que yo todavía hay cosas que hago historias y a veces pues publico una historia y la publico mal y sale la historia sin pregunta la pregunta sin respuesta o sea soy un auténtico influencer de pacotilla o sea porque mi uso es pésimo entonces todavía tengo mucho a lo que acostumbrarme antes de plantearme cosas nuevas porque además te digo no sé a lo mejor alguien que lleve mucho tiempo generando contenido que se dedique hace mucho tiempo a esto pues ya sabe más o menos por dónde moverse yo es que hay cosas que me llegan que son completamente nuevas o sea hay gente yo me acuerdo la primera vez que me ofrecieron hace un anuncio pues me mandaron un mail allí necesito que las mandes tú ya no me acuerdo ni qué paga la dijo pero bueno el caso es que era como un recopilatorio con tus estadísticas y no sé qué y claro yo digo pues yo no puedo contestarme es que no sé qué me estás pidiendo o sea no sé qué es lo que me estás pidiendo ah pues tus estadísticas principales es que no sé cuáles son las principales o sea que no es que no quiera mandártelo es que yo vamos que yo sí que estoy en la contraseña de mi Instagram mientras y miras lo que quieras pero es que no sé lo que me estás pidiendo no te lo puedo dar porque no lo sé o eres más específico y más concreto o así no nos vamos a apañar mira otro cuando te hagas un canal secundario de vídeos que no tengan que ser de farmacia haces el vídeo de cómo tratar con representantes de cámaras de apuestas y de y todo esto pues por ahí total pero bueno estaba mirando ya fíjate lo que decíamos una hora cuarenta ya llevamos de de directo se pasa como nada no me había dado cuenta de que había pasado tanto tiempo y yo la verdad y aquí todavía ya tenemos gente conectada que ha aguantado y demás pero bueno gracias más que nada porque porque tú mañana tienes que trabajar como digo yo mañana tienes que margar no nos damos cuenta muchas veces de que quien está delante de la cámara tiene una vida normal y se sigue levantando pronto por la mañana hombre de mañana abro la farmacia a las 8 así que por eso así que nada por nuestra parte no te vamos a liar más que ya te hemos liado más de hora y media y que nada muchísimas gracias por haber tenido este ratito sobre todo porque ya te digo venías del día de trabajo has tenido tu otro directo y aún así te has dejado te has dejado liar y bueno lo que decimos por un canal pequeño que para mí eso es súper más importante lo comentaba en el anterior directo que lo más valioso es lo que menos cuesta que es el tiempo y nos has dedicado tu tiempo que a veces es lo que más lo que más más que las estadísticas es el tiempo de llegar a ellas así que que nada muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros y nada aquí tienes tu cámara si quieres aprovechar para decir algo una pequeñita darte las gracias por invitarme la verdad que he pasado he pasado un rato muy entretenido mucho más distendido de lo que suelen ser las entrevistas habituales que me hacen y además a mí te voy a decir que en verdad los canales pequeños me suelen gustar más me lo suelo pasar mejor porque porque es verdad que hay veces que las otras son un poco enlatadas y sobre todo casi siempre son casi siempre las preguntas son las mismas que dices o sea yo entiendo que cada uno quiere generar el contexto pero es verdad que cuando te hacen la típica entrevista de esto y te preguntan ¿cómo empezaste? o sea no sé son como 10 preguntas y estas me parecen mucho más entretenidas la verdad para mí y yo creo que también para la gente o sea que espero que espero que tu canal pesca mucho pero pero eso yo nada cuando quieras ya estamos en contacto así que muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos los que habéis estado ahí y habéis aguantado este rato muy bien pues nada vamos a despedirnos de ellos que están por aquí y nada ya sabéis os he dejado en el chat las redes sociales cuando este vídeo se resuba a los determinados sitios pues también lo podréis ver y nada a tener buena información de la salud os mandamos un saludico chao 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 Gracias por ver el video.